Para esto sirve el Festiclán Palestina... ...para romper el muro del silencio, de oscuridad y de mentira... ...que levanta Israel sobre el pueblo palestino... ...hoy aquí, ZO, gracias al Festiclán Palestina... ...gracias a Jovan Suportes, gracias a Payasos en Rebeldía... ...está rompiendo por unos minutos... ...el silencio cómplice de la ocupación sionista... ...tocando con los músicos de Nablus... ...actuando con la gente de la ciudad... ...y trayendo este mensaje de solidaridad y fraternidad... ...estamos haciendo hoy que Palestina sea un poco más brillante... ...y que su futuro de libertad esté un poco más cerca... ...para eso sirve el Festiclán, para la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo hacerlo ya nos sirve, ¿sabes? Solo por tocar con ellos, con eso ya nos basta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque somos clowns, somos músicos. Porque queremos la libertad para los palestinos. Israel es menos fuerte. Pero Palestina es más fuerte hoy en este concepto. ¡Fri, Fri, Palestina!